Por ejemplo, durante el Festival de los Jóvenes, invitamos a un sacerdote italiano, se llama Don Primo Martinuzzi, él es médico, psiquiatra y psicoterapeuta. Y ahora es sacerdote. Brevemente, sobre su testimonio, dijo lo siguiente. Durante nueve, diez años, él fue lo que se llama... Acólito. Acólito. Entonces, iba a la iglesia. Pero empezó a alejarse, a apartarse de la iglesia. Y a partir de los diecisiete años, hasta los veintisiete años, nunca más fue a una iglesia. Terminó sus estudios. Especializó psiquiatría. Entonces, también una educación para psicoterapeuta. Él tenía ya su práctica, su trabajo. Él tenía, digamos, su estudio privado. Y, a veces, acompañaba a los enfermos a Lourdes. Y, entonces, para tener lo que se llaman los documentos estos de sanación de los enfermos. Pero nunca tuve necesidad de regresar a la iglesia, de regresar a Dios. El año ochenta y cinco, mil novecientos ochenta y cinco, fueron las primeras investigaciones científicas que se les hicieron a los videntes. Estas investigaciones fueron hechas por algunos médicos italianos. Y el organizador de esa investigación invitó justamente a este sacerdote, don Primo. En esa época no era sacerdote, pero era un experto, un profesional. Por eso lo invitaron. Él llegó, participó. Y, después de eso, tuvo el deseo de orar. Cuando, cuando quise rezar el Ave María, créanme, ya no me acordaba del texto. No sabía rezarla. Tuve que ir a buscar un libro de oraciones. Entonces, se agregó, se incluyó en un grupo de oración y comenzó a ese crecimiento espiritual. Y ese guía espiritual, un guía espiritual, le dijo que parecía que él tenía vocación. Él, entonces, puso resistencia. ¿Por qué? Porque él ya tenía su carrera, quería casarse, no quería ser sacerdote. Pero, después de un tiempo, le fue claro a él de que realmente tenía esa vocación y la aceptó. Y, entonces, el guía espiritual, le dijo que tenía que comunicar esa nueva noticia tenía que decírsela a la novia. Dice que fue ese el paso más difícil. Porque tenía miedo a la reacción de la novia. O, voy a reaccionar. Cuando le dijo todo a la novia, le contó todo a la novia, la novia le dijo, bueno, si Jesús te ha sacado de mí, te ha tomado de mí, está bien. Pero si hubiera sido otra mujer, ahí si fuera vas a tener problemas. Entonces, yo lo conté a un grupo. Entonces, una mujer dijo, ¿por qué no le sucedió eso a mi marido? ¿Qué? Era un poco tarde. Ya, señor, es claro, es algo que me hubiera no respetado, no puedo hacer nada. Entonces, bueno, tienes que empezar a quererlo de nuevo. Entonces, me lo he pomogado en esa noche. Yo no sé si le habrá ayudado el consejo de... Sí, bueno, los jóvenes que se están preparando para el matrimonio no tienen que tenerle miedo a este genio. Porque esto no le sucede a todos. Pero si te lo sucedió, no sabes que no es el primer punto. Entonces, si eso te sucede a ti, que lo sepas que no es la primera vez. Tiempo tarde. Tiempo tarde. Tiempo tarde. Tiempo tarde. Ya. Sin una intervención especial de Dios por intercesión de María. Hay muchos casos similares. Hay bastantes. Hay un libro que se ha publicado que está en alemán y en croata y se llama Gracias María y ahí aparecen en ese libro 16 testimonios de sacerdotes y religiosas que dan testimonios similares, parecidos. Hay otro caso de un sacerdote que es ahora párroco que también le pasó lo mismo. Había venido a Medjugorje para que la Virgen le bendijera el noviazgo y después el matrimonio. ¿Y qué pasó? ¿Quién se convirtió en sacerdote y ella se hizo religiosa? Ahora yo he invitado a un sacerdote para que el próximo año le hable a los jóvenes en el Festival de los Jóvenes. vio el evangelio. Ah, él era, había sido evangelista. Estupio y su etzerkme. Se salió de su iglesia, de su religión. ¿Estaba entonces en conflicto con un catequista? También estaba en conflicto con un catequista. ¿Dónde tú? ¿Croatistas? ¿Spánistas? No, ¿Spanistas? Y continuó buscando. Esa persona se había convertido después en profesor de meditación trascendental. Maestro. Maestro de meditación. Maestro de meditación trascendental. Se dedicó a la astrología. Estudió todo eso. Si ustedes vienen al festival de los jóvenes, les va a leer la suerte. Él tenía su trabajo y se dedicaba a esas cosas esotéricas. Y su hermana había querido venir a Medjugorje, estaba enferma, por tanto no podía manejar el coche. Entonces le pidió a él de que la trajera en su coche, que él manejara el coche. Y cuando llegó acá, todo cambió. Y va a ser ordenado sacerdote a fines de mayo de este año. Así que como lo hemos encontrado, lo invitamos a que dé su testimonio el próximo año. Yo espero que vendrá porque hoy lo invitamos. Entonces, ustedes limpien sus manos para que les lea el destino. Entonces, podemos comprobar con esto, a través de estos casos, de que justamente es la intervención de Dios que ha producido esto. Gracias por ver el video.